Se les arruina la estrategia a Sergio y a Poncho Pues bueno chicos, en esta ocasión van a pasar muchas posibilidades, pero muchas, muchas Al final de cuentas hay tres momentos importantes esta noche Bárbara puede traicionar a su cuarto o en esta ocasión traicionar al que pensaba que era su cuarto Que porque no jugaba sola, ella misma lo dijo Yo no estoy jugando sola, pienso que me decanto por ustedes Pero después de esto lo tomó como traición Si Bárbara piensa inteligentemente se le va a la yugular a Apio y le da un punto Emilio Pero obviamente no y el punto siento que se lo va a dar a Sergio Pienso y creo Que lo desperdiciaría, sí Por parte del cuarto cielo, está más que obvio que van a tratar de mandar a dos Sí, para que dividan votos Ahora pues, en ese punto está la inteligencia Porque si lo logran y empatan votos Probablemente no quede nominada una persona Ya que Wendy no se le va a ir a la yugular a Bárbara No Va a nominar a otra persona Evidentemente creo y no se va a ir por Barbie y va a nominar a Paul Creo Porque se lleva excelente con Bárbara Aunque digan que se lleve excelente con Paul Van a ver que eso va a suceder Y eso es evidentemente lo que va a pasar Por eso Poncho y Apio junto con Sergio No va a estar difícil pero le vamos a tirar a Bárbara hasta la llevar Y pongámosle que sí le tiren a Bárbara El problema va a estar Donde Van a quedar los demás votos ¿A quién? Ellos sí se van a ir por Paul y todo Pero los demás Ahí va a estar Ya nos voy a ver con plots ¿Qué va a pasar ahí? Suscríbete, compártelo y like Y nos veré mucho Gracias